Elena Zapata, 33 años, 8 años en la fuerza de los ángeles. No me gusta compartir los sombras en la cama. ¿Te imaginas que a partir de ahora puedas vivir por encima de la vida? Cuéntame el secreto. Si te equivocas en esto, ella muere. ¿Qué te pasa? El bar de todos me conocen. ¿Se acabó la fiestecita? La Seductora. Estreno esta noche. 11 pm este 8 pacífico por Cine Latino. ¡Gracias!